Hola, soy Victoria López y soy de aquí, de Fuente Gamacho, y el amigo Bill ha querido hacerme un reportaje para hacer un blog o algo que está haciendo es para internet y sobre el mundo del tirachina para darlo a conocer también ya que yo ahora mismo soy la campeona de España entonces él se enteró y ha querido hacer también un reportaje sobre el mundo del tirachina entonces se puso en contacto conmigo y me dijo si quería yo hacer un poco de reportaje entonces pues yo encantada porque además es un mundo en el que yo me encuentro muy cómoda porque la verdad que llevo practicándolo ya 8 o 10 años y lo hacemos aquí a nivel de fiestas de los pueblos y lo hacemos también a nivel de campeonato de Andalucía, campeonato de España en fin, que esto es un mundo desconocido para mucha gente pero la verdad es que está bastante establecido y de hecho pues todo el que quiera informarse o ver más cosas pues puede mirar en internet que ahí hay un amplio mundo ¿no? y en fin como le digo yo soy aquí de Fuente Camacho estoy casada aquí, tengo una hija y trabajo en la cooperativa de Villegas del Trabuco y los ratos de Libres pues practico aquí en casa, voy a campeonato en fin, nos vamos entreteniendo y practicamos aquí lo que vamos pudiendo bueno pues comentaron ¿no? que como he comentado antes yo ahora soy, este año he sido campeona de España y era campeona de Andalucía también, que también se ha celebrado ahora en estos días el campeonato de Andalucía en cual he quedado cuarta pero bueno he sido también campeona de Andalucía, campeona de España y entreno aquí en casa y también entrenamos en un campo de tiro que hay en Algaida pues vamos a, en Tapia perdón, hay un campo de tiro y aquí pues vamos a entrenar y yo entreno aquí en casa mayormente sola porque mi marido tampoco tiene esta afición, la afición solamente aquí la tengo yo y él ni tira ni nada, o sea que él viene conmigo, me acompaña a los campeonatos pero en casa solamente tiro yo así que yo aquí hice, en su día hice un pequeño cacharrito para yo entrenar y ahora lo vemos y podemos hacer también algunas pruebas de tiro y nada, pues cuando estoy aquí aburría en casa pues me pongo el cacharrito este voy ensayando y cuando hago un tirachina pues para ponerlo a punto y nada, ahí también cuando me aburro pues hago un tirachina nuevo pues lo pruebo, si me gusta pues tiro con él sino normalmente yo normalmente solamente tengo este que es el que más utilizo y es con el que he ganado varios jamones, muchos trofeos, en fin, que este es con el que más he tirado pero bueno, que se puede tirar con cualquiera, yo casi todos los años hago unos pocos y ahí tengo una colección también que podré rondar los 100 o alrededor bueno, pues aquí ya habéis visto, aquí tengo una serie de trofeos que he ganado en mi trayectoria que llevo tirando y aquí tengo un pleno que hice en 2018, un pleno de 30 y esto es un tirachina de precisión que me regaló un buen amigo que como podéis ver esto es verdaderamente una obra de arte me la regaló un amigo que aparte yo, bueno, tengo también otros que he hecho yo también que son de precisión, pero bueno, a este le tengo especial cariño porque me lo regaló mi amigo y la verdad que esto es una obra de arte y nada, aquí mi premio aquí de 30 que hice una vez y... Bueno, darle las gracias a todos los que apoyan el mundo del tirachina y espero seguir cosechando éxitos en próximos campeonatos seguiremos tirando hasta que nos acompañe la vista y nos acompañe la puntería y nada, hacemos lo que nos gusta y espero nos divertimos así que muchas gracias a todos, un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!